Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Ah, claro, por aquí, por el balcón este. Claro. Cuando digáis. Muerto uno. Espera. Espera, que te quito eso. Espera, eh. Espera. Espera, ¿cómo meto humus? Espera, espera, espera. Espera, antes. Me tiras el pase, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, vale. Ah, le doy el blitz. Voy para el main, ¿no? Si. No habrás dado esa. No me abajo. No me abajo. No me abajo. Eko. Casi está para abajo. Sí, Cáceres está aquí abajo. Dos a... Lo mata, ¿no? Eh, hay, hay uno a la izquierda. Hay dos abajo, sí. Uno a la izquierda, vaca. Te lo dije, vaca. Sí, uno. El guarden está en la sala pequeña. El guarden está en la sala pequeña. Sí. Vale. No, no, no. Puta sistema de recarga de mierda, tío. Joder. De eso me quejaba yo. Está al otro lado. Está en la sala pequeña. Joder, ronda regalada. Ese guarden estaba regalado. Estaba todo regalado, tío. Está ahí dentro, eh. No sé. Sí, está ahí dentro. ¿Este no es nuestro? Sí, es nuestro. No es nuestro. Tienes el main y el main, ¿eh? La cámara de main. La cámara de main. La chaca con Lyon este hijo de puta. Cuidado que han roto la trampilla, eh. De fin. El chaca con Lyon este hijo de puta. Cuidado que han roto la trampilla, eh. Estaba piendo el culo. Si ahí eh. Piendo el culo. Cuidado con los Capcans. Acuérdate. Capcans. Bah. Capcans. 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 Me gusta el hiri. Es táctica no? Es táctica no? Es táctica no? Me jeres muy arco. Voy con te vas. Cuidado que han disparado por ahí Miguel. Sí. Muerto. Muerto. Buena. Adiós. Pero no abras este suelo loco. ¿Dónde? Está en una esquina. Nada en la esquina de pre... Se ha movido ya. Hay que cortar eh. Que no nos suban. No. Venga ya tío. Venga ya. Se me puede cuidar eh. Ah. Se me puede cuidar eh. Uy. ¿Por qué te me subes así corriendo de repente? Pues porque he matado a uno. No. Está trolling. Está trolling. Me asusto mal metido. Hay uno arriba. Ahí va. Creo que hay uno en main eh. Reloading. No hay nadie en punto. Vete a la ventana a plantar eh. Info. A ver si os va. No es que no me... Yo no puedo hablar. No hay nadie. El smog estaba fuera de punto. Voy a plantar. Si, si, plantea, planta. Están escaleras de hookah. No, se ha tirado por el hookah eh. Se ha tirado eh. Pa' abajo. Si, pero ¿donde? ¿Sabías? En la puerta. No piques, no piques Buena demon, buena, buen kill No te fías, eh No, el main Es que no No sé dónde hay un respawn de Renal El ace está super tocado Para un 10 de vida Buen respawn, eh Está en la brecha El ace Tiene una pistola para revivir Vale, muerto el ace Hay otro más en la brecha Poniéndolo más para evitar el runout Eh, hay uno en office Y side Tío, tenéis que ca... Peñar, 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 peñar C4 Nada, nada Vamos troleando Claro, está todo el mundo rogueando Está el Foss solo en punto Le dan duro a Stadio, eh Espera, me igual Aquí tienes un pixel, creo Sí, el pixel de la ZAMI esa Sí, el pixel de la ZAMI esa Vienen otra vez por las Hatches De office Otra vez con... Va a tirar lades, tío Ve aokes Viaa Meñe No, no No For Main ¿Por qué se muere? por atras por atras, si, por atras por atras por atras usted muerta fuente hay un blitz tiene el guiria, el blitz Y hay otro en la puerta de pico No veo nada Me he tocado el bling ¿Vale? ¿Cómo lo sabe, tío? Está así que en la ufetina Me da la puta brecha, tío Es que está toda esa pared abierta Se acostumbra a la vista de esa abierta No, no hay picks en el driver Tiene el defu, el guirio en la ventana Del punto No defu, ¿eh? ¿Pitidos? Ah, pensaba que me picaría el bling ¿Sí? ¿Es un jureo? Pues igual, sí Cuidado, tío Casi me la rompo Piñalme la ventana Otra Twitch Vale Cuidado con la Twitch No se cago jugando Kai Mañana se la dije esta a tope No vale que esté bueno Acabo de utilizar la ulti de guardia La ulti de guardia Acabo de usarla He roto un dron ¿Alguien había roto un dron de Twitch? Yo sí, yo rompí uno, sí Sí, ya no tiene, ya no tiene Creo que están en main, ¿no? Sí, creo que están todos main por ahí Y yo sé jugar a Zali Eso lo tengo yo, mira Vale, buenísimo Pique es más Sí, que Bain no es 9, ¿eh? Eh, aparte ¿En la mitad? No lo sé Me hago de bait y ya está Creo que está en main No, está en Warzone Madre mía, qué random es de fuzz ¿Dónde tira los fuzzis? Es que los está tirando en cajeros Esto me mata a mí, cuidado main, ¿eh? Cuidado Que es match point Se nos lia a todos ¿Y tiene...? ¿Está main? Pues ya vendrá pa' baño Se lo estoy esperando Pique zorno, pique zorno Tengo que ir a miro, ¿no? A miro ¿Qué pasa, majo? Qué buena, chicos ¿Qué coño, tío? Cállate a la pared Venga, eh Me quedo en la mira de punto traer yo ¿Puedo reforzarme esto, por favor, un poco? Sí, estoy Ahí, 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 ahí Trabajando Joder, Beiru, qué buen hija Y esto me lo puedes abrir entero Bueno, no, no, no Bueno, no, no No, no, no No van con escudo ahora, eh Sí, ok Tienen sledge, van pa' arriba Sí, van a intentar pillar arriba igual, eh Sí, o me han abierto trampillas aquí Vale, hay uno fuera de servicio, eh Hay dos o tres por la habitación de mí Bueno, ya bajarán La putada es que hemos reforzado la cuádruple Estoy pensando Arriba en 90 Que coñete Avanza por aquí, por pin 1 Pin 1 Falleció, ¿no? No la brava Sí Otro más, eh La doca también salió Se va para escalar el teatro De cachimbo ¿Lo tienes aquí? Main Entonces está ahí fuera Está ahí fuera No sé que se la han perdido No Lo siento Cap no está arriba Ahí en pin 4 está ¿El jueves hay stream? Sí Si estoy vivo para entonces, sí Pero no sé yo si voy a estar vivo Pero el jueves es para empezar Salgo de un after hours El paca El cap ha sido de taquilla No Bueno, es una forma de matarlo también Qué rico ese tiro, está bonito ¿Qué, no os atrevéis a otra? No Creo que hemos rizado el rizo